Y estoy aquí para compartir mi receta porque a mí me encantan las sopas y la sopa, ahí yo le puedo poner todos esos ingredientes ricos. Esta la voy a hacer con yautía, mira la yautía, este es yautía lila, ya le puse malanga lila, no la puse, no la presenté, pero es también un tubérculo. Mi sopita, ¿entrá? A él no le gustan las sopas, a él no le fascinan, pero yo le tuve que decir que para mí la sopita, cuando me siento así con el estomaguito me veo gulambito, boom, una sopita. ¿Por qué? Porque me encanta la sopa y porque las cositas que tienen son muy buenas y no, no, tú no, o sea, si comes poca también, ¿verdad? No es una cosa que te engorde tantísimo ni nada, no. Este es el carbohidrato, pero es complejo y es rico. Y yo, lo voy a compartir contigo. ¿Cómo es que yo hago el, porque mucha gente me pregunta con qué es que yo, que por qué queda verde? Pues déjame enseñarte. Yo uso miso frito, pero uso, para esa olla voy a usar un mazo completito del cilantro, ¿ok? Por eso es que mis sopas quedan verdes. Yo no le pongo ningún color artificial ni nada a mis sopas. Es un poquito de sal y está acabadito de llegar. Acabadito de llegar. Y el día está lluvioso, aquí yo no sé, yo no sé dónde tú estás, pero aquí, pero ¿y por qué yo no veo a la gente? Me dame una cosa. La otra vez me pasó igual. Déjame ver. Se supone que aparezcan ahí. Bueno, si alguien me está diciendo algo, se supone que ahí aparezca, dice ahí. Swipe left. Hola, Adriana, muchas gracias. Ahora sí. Yo hice ñame y papas. Tengo el estómago medio, 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 medio. ¿Por qué mis sopas quedan verdes? Yo cojo este cilantro y le doy una picadita. El cilantro es súper bueno para el estómago. Y esto es un antibacteriano. Y, ¡ay, qué saborcito rico! Yo hago un arrocito con el cilantro y yo le pongo ajito. Y tú sabes, parece que lo hacen una chef, una chef pro. A ver, ¿qué dice la gente? Estoy solita, por eso es que... I love cilantro. I love cilantro también. Porque el sabor es inigualable y el cilantro... Es súper, súper antioxidante. Entonces, yo le voy a poner también un ramo de recao. Le voy a poner un ramo de recao. Y la gente me dice, ¿qué es recao? Te lo voy a enseñar para que lo veas. Cosa de que puedas identificarlo. Cilantro, culantro, pero también nosotros le llamamos recao. Ahí va. Ahí está. Ya el ñame hirviendo. Primero, te voy a enseñar lo que es el recao. Mira. El sabor, que lo que nosotros llamamos sabor criollo a la boricua, es realmente el sabor que nos da esto con el ajo. Este es el recao, míralo. Esta hoja. Tiene como unas espinitas. Déjame enseñártela bien. Mírala ahí. ¿La ves? Este es el... Este es el... Este es el... Lo que nosotros le decimos recao. Pues es culantro. Yo cojo también un mazo completo de culantro recao. Lo pico bien. Y va para la olla también. Y eso es lo que hace. Porque el que ha probado mi sopa, sabe que mis sopitas, pues, son muy ricas. Yo no me estoy echando. Yo no soy... Yo no quiero que la gente diga, ay, mira esta echándose la qué sé yo qué. Pero de verdad, que a mí me gusta cocinar. A mí me encanta. Y cuando viene gente a comer, pues me gusta más. Porque lo puedo compartir. A mi esposo no le gustan las sopas. A mí la sopa me encanta. Me gustan todas las sopas. Claro que no me las como con ningún animalito. Así que esto es como un chancochito. Pero no le voy a poner esta vez. No creo que le ponga ni lentejas. Y no creo que tampoco le ponga... Algún fideíto ni nada de eso. Se va. Se ve ahí completa. A ver que el... Si me coge un... Si me coge un chef diciendo, mira, esa loca como usa ese cuchillo. Pero tengo que decir que no soy una chef. Cocina porque me encanta cocinar. Porque tengo que cocinar. Y porque lo hago con amor. Me encanta cocinar. O sea, a ver si... Esa es una de las actividades que me encanta hacer en la casa. Boom, ahí están los otros. Ahí están los dos ramos ya tirados. Y ahora... Pico... La yautita lila. Que la... Yo no sé la diferencia de la blanca. La blanca es como... Aguahita. Esta no. Esta tiene otro saborcito. La voy a picar diferente. La voy a picar... Como si fueran papitas fritas. Como si fueran papitas fritas. ¡Hola! Ensalada tengo en el estómago y tengo... Pero no veo a la gente. Ahí en la... Veo como que... Sí, hola. Este... Una de las cosas que es... Por lo menos yo... Cuando estoy haciendo este... La sopita... Que por lo menos dos veces a la semana... Yo me hago una sopita porque... Puedo poner muchas cositas y comer todas esas cositas a la vez. Este... Sanamente, ¿ves? ¿Sabes? Si pongo... En esta ocasión que las sopitas son... Todas las cosas que están... Que son raíces. Como la calabaza. Este es el boniato. Mira el boniato como se ve. ¿Se ve? Como... Este es lo que nosotros lo llamamos... Ah, espérate. Aquí hay un poquitito más de... Y de una vez me llevo también un poco de recadito del que queda aquí. Fue aquí. Ay, déjame enseñarles cómo va quedando. Esto es... Cuando hago sopa... Hago un montón de sopa. Porque... Vienen siempre... Gente... Acá, mira. Mira mis chupitas como se están viendo. ¿Ves? Y ese... Ese verdorcito cuando sigue hirviendo... Las sopitas se ponen como verdecita. Y ese saborcito es rico. El boniato... El problema es que es bien duro. Y para picar a veces tengo que decirle... A mi esposo que... Me haga el favorcito. A veces. Cuando son un poquito más grandecitas. ¿Ves? Esta no está tan grandecita. Esta yo creo que es un poquito más fácil... Para... 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 Pelar. A veces cuando son muy grandes... Se me hace difícil... Y él me ayuda a picar... Eh... La verdurita. Lo bueno de las... Sopitas. Es que también... Tú puedes... Guardarlas y utilizarlas... Para comer en la noche... O para comer al mediodía. Este... Yo las recomiendo, ¿verdad? Al mediodía. Aunque... Hoy no es mediodía. Ahora no va a ser mediodía. Pero... Mediodía es... Para mediodía es perfecta... Estas chopitas. Muy riquísimas. ¿Quién ha estado malito en estos días? Porque... Todo el mundo está enfermo. Yo todavía tengo... Yo hice otra vez mi agüita con limón. La que le enseñé. Déjame... Servirme. La agüita con limón. La agüita está con limón y... Y el jengibre. Y me ha ayudado... Pero un montón. Me ha ayudado un montón porque... Siento que me ha desinflamado. Pero es como yo le dije... Le digo a las muchachas. Tienen que hacerlo. Tomarlo. Todas las veces usted pueda. Pero por lo menos esa agüita... Fantástica. Amarguita. Portérica. Sí, porque a veces... No es que... Nosotros también le queremos... Mucha gente me dice... Yo le puedo poner azúcar. Le puedo poner... Pare de añadirle azúcar a sus bebidas. Se me fue por el galillo. No por el galillo viejo. Como nosotros decimos. Ay, se me fue por el galillo viejo. Ay, déjame respirar profundamente para que... Vuelva. Es que no... No se me encaje eso. Esa bebida, cuando yo la preparé... Eso tú lo dejas... Porque la gente me preguntó, pero... ¿Tú no vas a hervir el jengibre? No, porque ese jengibre... Se deja reposar esa agua. Y el jengibre se pica bien... En pedacitos bien pequeños. Eso es una agüita. Eso es una agüita... Con limón. Y con... Que... Que... Por alguna razón... También se cortó ese video. Ese video no salió completo. La otra vez estaba... Haciendo el video de mía. Y fue aquí... También se cortó el video. Ahí está la primera batata. Voy a picar... Calabacita. Calabacita. La calabaza... Es muy buena para la digestión. Súper buena... Para la digestión. Todo lo que tenga color anaranjado. Todo lo que tenga color... Rojo. Todo eso. De verdad que... Es lo que debemos comer. Los colores tenemos que... Que comer... Pelar un poquitito más. Este... Pasar un po... El trabajo que vas a pasar... Preparando... Haciendo tu comidita... Es tal vez pelarla... Picarla... Y ponerla hervir. O hacer lo que vayas a hacer con ella. Este... Es mejor que... Créeme... Es mejor que una pizza congelada. O mejor que... Irte a comer una... Una pizza... O una... Un hamburger o... Mucho mejor. Este... Así que... Estas son cosas que nosotros tenemos que pensar... Cuando... Se trata... De... Cambios. Quiero cambiar... Quiero bajar peso... Me quiero sentir mejor... No quiero tener esa acidez... Las 24 horas... Que mucha gente también... Este... Acidez... Mucha... Mucha acidez... Y todas estas cosas que molestan en el estómago... Es... Todo lo que comemos... Y como lo comemos... Porque hay gente que... Yo te digo... Yo vi un muchacho... Coger aquella pechuga... Mira... Como así de grande o más... Una pechuga... O sea... Yo vi la pechuga... Era una pechugota... Y ese muchacho... Meterse los pedazos... Como... Así de grande... Grande... Como... Y hacerle... An... 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 Y para adentro... Y que tú crees... ¿Quién tú crees que va a ser el trabajo... De romper... Ese pedazo... De... Pollo que le metiste por ahí para abajo... El estómago... Necesita mucha acidez... Para romper... Lo que usted no rompió... Aquí en su boca... Así que también... Una de las cosas que usted puede hacer... Para mejorar... Este... Su salud... ¿Verdad? Es empezar... A masticar... Más... También yo recuerdo... Que una muchacha... Yo le estaba diciendo... Mira... Que si las almendras... Que si mastícalas... Y tú sabes... Porque cuando uno ve... A la gente sufriendo... Yo por lo menos le digo a la gente... Le doy un consejito... ¿Verdad? Porque... Este... Y la contestación fue... Uy no... Que eso me da un asco... Tú sabes... Le da asco... Pero... Pero prefieren... Este... Seguir comiéndose... Su comida... Casi... Estregarse a la casi entera... Y eso... No es perdonable... Te va a pasar... El estómago pasa factura... Punto... El estómago pasa factura... Este... Y si puedes... Si puedes... Comerte entonces... Mejor las cosas súper blanditas... Y masticarlas tres veces... Pues ya... Entonces... Ahí más o menos... Cuadras cajas... Pero de lo contrario... ¡Uy! De lo contrario... Uy me quemé... De lo contrario... Vas a tener ese malestar... Todo el tiempo... Este... Otra cosa... Yo... Me voy a presentar... Porque mucha gente me está preguntando... Por mi... Por mi... Mensaje... ¿Cuál es mi nombre? Si usted no me conoce... Me doy por conocida... Si usted no me conoce... Me doy por conocida... Silca es mi nombre... Vega mi apellido... Silca es mi nombre... Vega mi apellido... Y soy callellana... Para la gente de calle... Para los del torito... Para los callellanos... Para calle mi plena... Y todos mis compueblanos... Este... Otro cantito más... Nunca... Nunca deje que se derdañen sus cositas tampoco... No compre demás... Otra cosa... Una de las... De los temas que quería hablarle... Era también... Que mucha gente... Hace compra... Llena su nevera... Y a veces la mitad de la compra... No sé si a ti te pasa... Pero escucha lo que voy a decir... Hay gente... Que hace compra... Porque a veces... Vamos y hacemos un montón de compra... Digo... Ya yo eso no lo hago... Este... Y compra de más... Y entonces se le dañan... Se le dañan las cebollas... Se le dañan los pimientos... Se le dañan... Se le dañan las frutas... Se le dañan... Porque se... No... 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 O no tienen tiempo... O se olvidan que tienen... Todas esas frutitas ahí... Y terminan en el zafacón... Este... Consejo... Yo lo que hago es... No compran mucho... Yo voy a... Yo compro... Lo que voy a consumir... A mi esposo no le gustan las blackberries... Yo compro un paquetito para mí... Este... Que si no le gustan los rambutanes... Yo compro un paquetito para mí... Y me lo disfruto... Pero no se me pierde... Nosotros no podemos tampoco hacer esas comprotas... Y que se pierda la comida... Este... No es verdad que usted se vaya a sentir mal... Porque si a lo mejor... Ay si yo puedo votar... Pues si usted puede votar chévere... Pero... Le quiero recordar... Que también es chévere... Que si usted no... No lo va a utilizar... Hay personas que también pueden utilizarlo... Y usted puede ir... A llevarlo a ciertos... Áreas... Este... Donde recogen comida... Para ayudar a otra gente... Este... Pues si eso... Ya yo terminé con esta cortadera... Le voy a poner yo creo que... Otra... Otra batatita de esa... Un boniatito más... Porque mi nieta... Está enfermita... Y yo le dije a la mamá... Que viniera a buscar sopita... Por eso es que Frances... Tampoco está conmigo... Tengo que ser... He estado sola todos estos días... Tratando de... De... De verlo... Hola a todo el mundo... Que rica la sopa... A mí me encanta... A mí me fascinan las sopas... Me fascinan... Eso... Eso es una de mis... Mi mamá las detesta... Pero... A mí me fascinan... Mi esposo no le gustan... Pero a mí me encantan... Y hoy voy a hacer... Para mis nietas... Y para mí... Que vienen a buscar... Ahí en... Va a ser calle... Porque lo van a recoger... Y se van a revivir... Pues... Era para decirles eso... Para estar un ratito aquí con ustedes... Para decirles lo que iba a cocinar... Eso es lo que yo utilizo... Yo utilizo también... Este... Un sofrito... Y este sofrito... Lo que lleva es... Ajo... Cilantro... Recao... Pimiento habanero verde... Y los ajicitos dulces... Todo a gusto... Yo lo pico todo... 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 Y lo pongo... En esa... ¡Uff! Está hirviendo esa agua... Todo lo que da... Así que... Déjame enseñarte... Cómo va quedando... Y me voy a despedir... Porque no veo... No veo a la gente... Hay algo... Hay algo... Es bien extraño... Mira... Ahí... Se va poniendo verdecita... Un besote... ¡Mua!